En la segunda parte vamos a hacer una conmemoración de un movimiento estudiantil que trascendió nuestro país y que es el movimiento estudiantil que el 15 de junio de 1918 genera la reforma universitaria y para ello nos propusimos invitar a Américo Schwarzman, autor del libro 1918 La revolución de la conciencia que fue presentado con motivo del centenario de este movimiento de la reforma universitaria Américo es licenciado en filosofía, periodista y docente fundador del periódico El Miércoles de Concepción del Uruguay y además es director ejecutivo de La Vanguardia como así también autor de varios libros, entre ellos el que nos convoca hoy Américo, ¿estás en línea? Hola Es un gusto estar en comunicación con ustedes ¿Cómo andas Américo? Un gusto Y bueno, te convocamos para charlar en esta parte del programa sobre algo que es muy caro a nuestros sentimientos a los que hemos militado en la universidad que es el movimiento de la reforma universitaria Así que bueno, ¿qué tenés para comenzar esta charla? Para comenzar por ahí, enganchar un poco con lo que recién mencionabas con la importancia que tiene esa vertiente de pensamiento de pensamiento crítico una expresión muy linda que por suerte las generaciones jóvenes van recuperando y que tiene tanto que ver con la reforma del 18 esta idea de que el pensamiento debe ser crítico debe pedir fundamentos y debe dar fundamentos acerca de lo que afirma y quienes tenemos tanto para agradecerle para retomar como herencia a la reforma a veces es tanto lo que se nos agolpa en cada aniversario que es difícil saber por dónde arrancar pero me parece que ese es un punto de partida interesante como para contarle a las nuevas generaciones y razazcarle a los que peinan canas o como es mi caso ya no peinamos nada no sé, bastante tiempo somos dos, somos dos me he pedido hablar por vos, Luis pero sí es mi caso, sí es mi caso Gabriel Chacunado te habla ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? te voy a mandar un saludo grande a todas las reformistas que nos estén escuchando aprovechando este 101 no es un centenario, es un centenario y uno, ¿no? y un añito más y 101 años muy fértiles para la reforma en tu libro me parece muy fuerte hay un capítulo de la que el viento se llevó sí, sí, sí en ese trabajo en realidad yo lo que trato de hacer es de rescatar algunas de las ideas menos frecuentadas del movimiento reformista y que me parece que son precisamente las que hay que recuperar para iluminar nuevamente con aquellas luminarias de pensamiento crítico los desafíos de la universidad del presente que creo que en muchos aspectos honra esa herencia y esa memoria pero en muchos otros aspectos requiere que nos animemos a mirarla a la luz, no de las efemérides sino de los cuestionamientos profundos que presentó la reforma para ver lo que hay por delante y lo que creo que desde la educación superior deberíamos abordar y en parte eso está esbozado en ese capítulo que como vos decías hace referencia a aquellas cosas que a veces en el camino no se recoman quizás porque pueden aparecer pueden ser vistas como las más utópicas pero que probablemente sean aquellas más profundas aquellas que más relevancia le han dado a este movimiento tan heterogéneo como innovador y que tuvo un alcance como bien mencionaba Luis al comienzo creo que era respecto del alcance continental latinoamericano creo que también trascendió las fronteras de nuestro continente Sí, el movimiento este de la reforma universitaria marcó el desarrollo de nuestras universidades nacionales tiene un sello en particular que la hace distintiva es una de las cuestiones de México que me parece que es importante de rescatar y como bien decías vos si bien por ahí se hace mucho hincapié en las reformas más que nada formales el movimiento en su origen y en su esencia planteó una transformación de la educación con un concepto integrado a la sociedad Así es, indisoluble podríamos decir de las luchas más hondas, más radicales en el sentido más estricto de la palabra que van a la raíz de los problemas sociales por eso Deodoro Roca pudo decir en algún momento reflexionando sobre la reforma cuando ya habían pasado algunos años Deodoro Roca fue nada menos que el que redactó aunque su nombre no está entre los que firman el que redactó el manifiesto, el célebre manifiesto eliminado en la reforma que describe un poco qué era lo que estaba ocurriendo describe algunas de sus aspiraciones pero como Roca ya era egresado él no lo podía afirmar algunos años después de la reforma reflexionando sobre todos esos acontecimientos Deodoro decía algo así como que estoy citando de memoria pero algo así como que mientras no se comprenda que el mal de las universidades es un episodio el mal de la educación en realidad el mal de la educación exclusiva solo para sectores de la élite es un mero episodio un mal mucho más amplio que es el de la desigualdad y el del distinto acceso a los bienes de producción y a la odiosa eso es literal esa expresión me quedó grabada a fuego a la odiosa división de clases sociales de la sociedad mientras eso no se comprende y no se aborde la universidad no va a ser otra cosa más que una fábrica de títulos qué vigencia eso en México ¿no? en estos tiempos yo creo que en muchos aspectos sigue vigente y creo que el gran desafío de quienes nos sentimos profundamente reformistas es plantearnos cómo recuperamos esas ideas para bueno, pasó un siglo de la reforma entonces primero ubicarnos en el tiempo ubicarnos en aquel contexto en tiempo y espacio y decir estos atrevidos estos jóvenes universitarios argentinos porque arrancó en Córdoba pero en realidad en todo el país se sumaron bueno, la plata nada menos fue la primera universidad con decar elegido a consecuencia de la reforma elegido por sus propios integrantes pero digo se extendió por todo el país pero estos atrevidos estos jóvenes irreverentes de 100 años atrás estaban pidiendo nada menos que la universidad se adecuara a los tiempos pero no solo en sus contenidos científicos no solo en sus contenidos de sociedad que debía imperar en los estudios de la universidad sino fundamentalmente en el hecho de que cualquier persona cualquier miembro de la sociedad pudiera acceder a la universidad para poder apropiarse del patrimonio cultural común de toda la humanidad en cada época un objetivo que todavía hoy parece tan lejano en un país como el nuestro en donde menos del 20% de la población argentina logra no concluir sino iniciar estudios superiores imagínense ustedes que 100 años atrás esta generación extraordinaria de jóvenes argentinos y latinoamericanos plantearon que la universidad tenía que estar al alcance de todo el pueblo y en un ideal que muchos años después expresaría con mucha claridad y creo que una de las mejores formulaciones Darcy y Rudeiro lo que ellos soñaban era justamente una universidad que hiciera realidad algo que hoy tecnológicamente científico y tecnológicamente es absolutamente posible porque las condiciones actuales son totalmente diferentes pero soñaban una universidad que pudiera poner al alcance de cada ser humano la suma total del conocimiento de la riqueza de la cultura que generan poder en la época en la que cada generación vive estamos hablando con estamos hablando con Américo Schuermann autor del libro 1918 la revolución de las conciencias y no sé Gabriel tenías algo para preguntarle ¿cómo estás? Gabriel habla Américo es interesante pensar justamente todo lo que estás diciendo en el sentido de que va más allá de la educación superior va más allá de la institución universidad la puja que los estudiantes en ese momento sacan a la calle acompañados por parte de otros sectores termina no en la universidad sino que excede lo que es las paredes de la institución educativa y pretende formar parte de un movimiento de transformación general ¿no? a partir justamente de la educación pero una educación entendida de una manera diferente que la que se venía entendiendo ellos hacen un planteo contra el dogmatismo a favor de la libertad de pensamiento de la libertad de cátedra de la idea de la ciencia en las universidades ¿no? y la búsqueda de la verdad entonces esa revolución de las conciencias es una revolución de la conciencia general social de la época y esto se extendió por toda Latinoamérica y por otros lugares también Sí, efectivamente es tal cual lo describís Gabriel con algunas consecuencias que uno puede señalar o detectar en la historia argentina en particular pero también en el resto de los países donde el movimiento reformista impactó que fue la formación de nuevas camadas de dirigentes que habían surgido desde la universidad con muchas de esas ideas y que en algunos casos condujeron procesos de renovación política y social en sus países o formaron parte de procesos de ese tipo y que modelaron particularmente en nuestro país modelaron una universidad una universidad pública que sin duda tiene mucho para revisar tiene muchos desafíos pendientes y tiene muchas cuestiones que debe aún animarse a repasar críticamente pero que también le dio a la argentina no solamente la masificación de la enseñanza superior sino también por ejemplo tres premios Nobel en ciencia siendo la argentina hasta el día de hoy el único país de habla hispana del niño en haber alcanzado ese tipo de desarrollo científico en la enorme cantidad de investigadores y de predictores del conocimiento y además con una concepción de la producción del conocimiento volcada a las necesidades de lo social como bien decía desde el primer momento la reforma del 18 entendió que la consecución de sus objetivos hacía necesario una inserción en las luchas sociales que lo llevaron rápidamente a buscar la adhesión y a conseguirla en una en una lucha que se veía a sí misma como imbatible que era la unidad obrero estudiantil pero también lo llevó a revisar fueron los primeros los primeros intentos de revisar una identidad que en aquel momento todavía parecía muy atada a las disputas de los procesos emancipatorios de nuestro continente pero que ellos con mucha decisión decidieron anclar en América Latina e incluso en la recuperación de la herencia de origen de la colcha de lava muy poco en aquel momento en suma el movimiento de la reforma con una enorme amplitud en cuanto a sus componentes filosóficos e ideológicos porque también cuando uno revisa la historia se encuentra con que de la reforma salieron dirigentes importantísimos de variados sectores políticos de la unión cívica radical del partido socialista del partido comunista de distintas fracciones de la izquierda también de sectores liberales progresistas y dijiste en mente indigenista y me haces acordar de la torre que incluso fuera de la frontera de Argentina en Perú exactamente el fundador del APRA peruano o José Carlos Mariatti y también en Perú con una recuperación muy fuerte de la herencia aborigen y un intento que hoy uno epistemológicamente lo puede analizar desde el lugar que quiere incluso hay quienes lo ven con cierta ingenuidad pero con una intención de conectar lo más avanzado de la filosofía política de su época con aquellas raíces más profundas de donde el propio Mariatti y el propio Vaya de la Torre provenían tratando de encontrar esa síntesis que hasta el día de hoy creo que en nuestra América Latina no la hemos sabido procesar adecuadamente entre los modelos de lo que ahora reconocemos y recatamos como el buen vivir el buen vivir de nuestros pueblos aborígenes con las ideas de avanzada de las izquierdas del mundo Mariatti en particular intentó producir algo así como un aporte teórico del marxismo y lectura del aborigen de lo indoamericano entonces uno encuentra una riqueza una riqueza de sentidos y de significados en la reforma que no nos debe hacer olvidar digo yo los desafíos los irreverentes desafíos del momento inicial porque nosotros tenemos que tener presente que nuestro país hace apenas 12, 13 años que establecimos digo esto aceptando los presupuestos de la democracia representativa que el Congreso de la Nación estableció la obligatoriedad de la educación secundaria desde abril la educación secundaria recién estamos alcanzando niveles verdaderamente masivos democratizadores de la educación secundaria en Argentina con todas las dificultades que eso implica y estos jóvenes planteaban 101 años atrás la necesidad de masificar y de universalizar la educación superior eso ya lo que vos decís Américo esa vigencia de la rebeldía que es necesario tener para estos momentos que está atravesando el país voy a hablar un poco del tema de la filosofía y vos sabes muy bien que para nosotros bueno nuestra figura creadora de esta institución como es la Universidad Popular Alejandro Cor su nombre Alejandro Cor era ese filósofo de esos jóvenes junto con Palacios donde esos jóvenes abrevaban conocimiento para que esa rebeldía tenga una rebeldía conceptual transformadora ¿no? así es y Alejandro Cor en particular tenía una notable vocación por estimular por instar a las nuevas generaciones a que se atrevieran a pensar a tomar todos los elementos conceptuales que le sirvieron provenientes de donde provinieran pero a pensar con su propia cabeza y desde su propia realidad lo que convenía como programa político para la transformación nacional Cor aliento en uno de sus textos incluso hasta con rasgos de muy buen humor hace un análisis de lo que en ese momento en los años 30 eran las novedades filosóficas que llegaban desde Europa y analizaba una por una las desacreditaba o las rechazaba con argumentos en algunos casos de una potencia incluso esclarecedora ahora mucho tiempo después ahora les voy a decir por qué y terminaba alentando a dejar de esperar que llegaran las respuestas filosóficas de Europa introducirla nosotros acá y me quiero referir a un aspecto en particular que ustedes habrán visto hasta el cansancio probablemente sobre todo en divulgadores filosóficos de moda o de determinados sectores que han tenido y tienen mucho poder en Argentina aunque siempre estén presentándose como los impugnadores del poder pero en realidad ejercen buena parte del poder hablando distribuyendo popularizando a un filósofo como Martin Heidegger y ya en 1932 Alejandro Korn descartaba Heidegger cuando tras explicar el sistema filosófico que proponía Heidegger que implicaba una suerte de captación intuitiva de los tiempos eternos decía Korn de nuevo cito de memoria pero esto es casi textual porque son esas cosas que a mí me quedan grabadas a fuego decía se ve que para el señor Heidegger la captación del tiempo eterno resulta algo demasiado difícil de lograr y por eso se ha conformado con captar el tiempo que le toca vivir y ha aceptado ser funcionario del nazismo en su país del régimen del señor Hitler si ese es el resultado dice Alejandro Korn en 1932 si ese es el resultado de su sistema filosófico podemos declarar ya mismo que es bien pobre bueno Américo realmente fue muy